Aunque es un peruano El detalle está en que Poner aquí en el centro, monta el centro Varia un poco el sony pero... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.